Como una retaliación política, califica el alcalde del municipio de Latillo, David Desmolansky, el hurto perpetrado este domingo en su residencia ubicada en Los Naranjos. Santiago Gutiérrez nos trae los detalles. Hola, muchísimas gracias, amigo. Buenas tardes. El alcalde, David Desmolansky, asegura que el hurto debió perpetrarse entre las 10 de la mañana y 1 de la tarde. Cuando regresó a su residencia a las 12, encontró con que habían sustraído teléfonos celulares, algunas llaves de seguridad y también dos computadoras, dos laptops. Dos. Él, sin embargo, dice que hay dos elementos que le permiten asegurar que la motivación es tanto política como religiosa, según lo que expresó en rueda de prensa. Veamos. Acá no descartamos ninguna hipótesis. Lo que sí te puedo decir es que yo hasta ahora no he tenido ningún caso en el latillo y tampoco ha habido ningún caso en estos 17 años que hayan entrado a un hogar de un dirigente opositor y mucho menos que cuando se ingresa a ese hogar se haya dejado una consigna política como cachorro del imperio y antisemita cuando me ponen sionista y la palabra que no puedo decir. El alcalde, David Desmolansky, también señaló que ha transitado por los caminos, digamos, de la legalidad, en el sentido de que se comunicó inmediatamente con la gente de la División Nacional contra Hurtos del 6-CPC y se está reuniendo con su equipo de abogados para ver los pasos que van a dar en los próximos días para tratar de que se produzca un esclarecimiento a corto plazo de este hurto. Esta información será ampliada esta noche en nuestra emisión estelar.